Línea Directa llega a sus hogares gracias al patrocinio del Consejo del Condado de Prince George's en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda Andrea Zarralde. La crueldad de la frontera y las tristes imágenes de los más pequeños que han sido separados de sus padres por redadas o deportaciones nos demuestran la fragilidad emocional de los niños y la necesidad de que ellos sean parte de un núcleo familiar. Por eso, hoy en Línea Directa vamos a hablar de lo que son los padres de crianza o foster care y la inmensa necesidad que existe de que más familias latinas puedan acoger a estos niños temporalmente y brindarles amor y una oportunidad para que puedan reunirse con sus familias o finalmente ser adoptados. Vamos a saludar a nuestras invitadas de hoy. Nos acompañan en el estudio Isabela Suero-Stackle. Ella es encargada del proyecto de Familias de Crianza del Centro de la Juventud Latinoamericano y Brenda Ferreira, una madre de crianza que terminó adoptando a la niña en su cuidado. Bienvenidas a las dos a Línea Directa. Realmente un tema muy emocional y hay mucha necesidad. Es difícil creer que haya tantos niños sin un hogar que por diferentes circunstancias, aquí ya estamos hablando que han sido abandonados, estamos hablando del tema de inmigración, que han sido abusados y necesitan un hogar. Un niño realmente es muy frágil y todo niño merece la oportunidad de tener un hogar. Ahora, hablemos de la importancia de que más familias latinas puedan acoger a estos niños en foster care o como se les conoce también, padres de crianza o padres temporales. Exacto. Gracias por la invitación. Primero que nada, es un placer estar aquí y hablar de nuestro programa de cuidado de crianza en LAYC. Uno en cada cinco niños en foster care son latinos. Entonces es importante si estos niños o niñas terminan en el programa de cuidado de crianza, que lleguen a un hogar a donde no solamente lo cuiden, se encarguen de la educación, del cuidado físico, pero también que sea un hogar a donde hablen el idioma del niño, a donde haya la misma cultura, la misma comida para que se sienten más cómodos posible. Llegar al sistema de foster care es algo muy difícil para los niños, para las familias, traumatizante. Entonces podemos, a través de este programa y estos padres de crianza, podemos crear un ambiente un poquito más acogedor si se sienten familiar con la cultura y el idioma. ¿Qué es exactamente un foster care o un padre de crianza? Un padre de crianza es esencialmente muy parecido a un padre o una madre biológica. Es una persona que se encarga del cuidado de un niño entre 0 a 21 años aquí en Washington y los cuida, se encarga de asegurar que tienen un hogar seguro, que tengan alimento, que vayan a la escuela y que lo amen como amarían a sus propios hijos. Y también, sobre todo, hay algunos requisitos, ¿no es cierto?, para asegurar que los niños estén en un lugar seguro para poder brindar el cuidado más adecuado. Y quien precisamente pasó por todos esos requisitos y ese proceso fue Brenda, quien es madre de crianza, pero también decidió adoptar a la niña que cuidó temporalmente. Cuéntanos un poco, Brenda, ¿qué te llevó a tomar esa decisión inicialmente de ser madre de crianza? Gracias por tenerme aquí. Mi esposo y yo hablamos de tener hijos, muchos hijos biológicos, y entre ellos también queríamos adoptar siempre desde que éramos novios. Supimos que queríamos ayudar a niños que estaban en situaciones más desafortunadas. Y cuando el momento llegó y fue apropiado, mi esposo fue el que tomó la iniciativa y rápido buscó dónde estaban dando las clases para sacar la licencia y cómo llenan los papeles para nosotros poder ofrecer nuestro hogar como un buen recurso para niños en el sistema. Cuéntanos un poco más de tu hijita. ¿Qué te llevó o qué los llevó a los dos como pareja a tomar la decisión de querer hacer el proceso de adopción? ¿Cómo a ella consideras tú que le cambió la vida definitivamente gracias a que llegó al lugar de ustedes? Nosotros recibimos la llamada cuando ella tenía ocho días de nacida. Nos pidieron, fue una llamada corta, rápida, nos dijeron está en el hospital, la tenemos que ya dar de alta, y nosotros dijimos sí, por ahí vamos, y la fuimos y la buscamos a la niña. Nos dieron todos los detalles de lo que estaba pasando, la situación por la cual ella necesitaba estar en un hogar recurso, un hogar de crianza, y desde ahí, pues obviamente le ofrecimos un hogar, recibimos mucho apoyo de la agencia, y pues bueno, de ahí empezó todo. Isabel, ahora de acuerdo a las estadísticas del gobierno, la edad promedio de los 450 mil niños en familias de crianza a través del país es aproximadamente ocho años. ¿Cuáles son los casos más comunes específicamente entre los niños latinos y la edad promedio para los niños latinos? Aquí en Washington vemos muchos niños adolescentes y también algunos niños menores como de tres, cuatro años así, pero hay de todos tipos de casos en realidad, casos de negligencia, de abuso, algunos de los niños que están en nuestro programa son niños no acompañados que estaban en la comunidad solos, sin nadie en que los cuide, pues posiblemente cruzaron la frontera solos, no tenían nadie con quien estar, y alguien los identificó en la comunidad. Los casos de negligencia son bastante complicados porque muchas veces las familias biológicas tienen alguna razón de problemas de salud mental o abuso de sustancias por cual no pueden encargarse de sus hijos de una manera que los pueden proteger. Entonces, y sobre todo si no han recibido tratamiento para esos problemas. Y para estos niños que ya son en edad avanzada, estamos hablando que la edad promedio son ocho años, y ahora tú me comentas que son muchos niños adolescentes que cruzan la frontera solos, ya han tenido el trauma de cruzar la frontera con la situación actual, es más ahora, más necesario que nunca que seamos conscientes como padres de familia la necesidad que hay para abrirles las puertas de nuestro hogar a estos niños, aunque es más difícil porque tienen edad avanzada. ¿Cómo hacen ustedes para hacer esa conexión? Absolutamente. Es difícil saber cuándo va a venir un niño o cuándo va a ser identificado un niño en la comunidad que necesita este apoyo. Entonces, siempre necesitamos tener hogares listos y dispuestos para recibir a esos niños. Como ya son adolescentes y muchos tienen un poco de dificultad de confiar en una persona que no conocen y han pasado por cosas muy difíciles, es un proceso, y nosotros tenemos un equipo de trabajadoras sociales, bilingües y otras personas que trabajan en conjunto con las familias y los jóvenes para apoyarlos, empezar a crear los lazos entre ellos, el apego. También ofrecemos servicios como terapia familiar y cosas así. Hacemos visitas mensuales para asegurarnos que todo está bien en ese hogar. Y así empezamos a ayudar a crear esas nuevas relaciones. ¿Tú te imaginas cómo sería la vida de estos jóvenes que cruzan la frontera, que llegan solos a esta área y que alguien los identifica? ¿Qué pasaría de ellos si no existieran estos hogares de crianza? ¿Cuál sería la vida? ¿Ellos no irían a la escuela? Estarían de pronto involucrados en pandillas o en malos pasos, que son quienes los acogen. Explícanos un poco la diferencia entre un niño que tiene la oportunidad de estar dentro de un hogar foster care o padres de crianza y los que no. Exacto. Exactamente como tú dijiste, Andrea, en los niños que no son identificados, tal vez terminan trabajando y muchos quieren trabajar, pero lo que pasa es que pierden la oportunidad de terminar su educación y de tener propio cuidado médico, por ejemplo. Nosotros les ayudamos también a conectarse al seguro médico, a ir al dentista, a ir al doctor, cosas básicas así, pero si están solos tal vez no tienen acceso a esos servicios. También que tengan un apoyo o alguien, un ejemplo de un adulto que les pueda enseñar, ser como un modelo de cómo tener éxito en este país, cómo manejar los diferentes sistemas, que todo es nuevo para ellos. Y sobre todo estos chicos que cruzan la frontera huyen de sus países por diferentes razones, sobre todo violencia. Necesitan una oportunidad y aquí en el área se las podemos dar. Por eso, Brenda, quiero que tú le envíes un mensaje a padres y madres de familia sobre, basado también en la linda experiencia que tú has tenido, difíciles con altos y bajos, sé que se pasan obstáculos, pero ¿qué le puedes decir tú a los padres y madres de familia latinos que están viendo nuestro programa sobre esa oportunidad y crear esa conciencia de que en nuestro hogar, si tenemos las posibilidades, ¿por qué no abrirle la puerta a un niño o a una niña que lo necesita? Definitivamente, es una decisión muy seria, tiene muchas consecuencias positivas y negativas, pero la recompensa es bien grande, la recompensa positiva de ayudar a los niños, de darle amor a niños que lo necesitan, sí, definitivamente, es algo serio, es una decisión seria que se debe tomar en conjunto con toda la familia, porque todos van a ser afectados, pero es bien gratificante la felicidad que esos niños traen también al hogar, a la familia, es bien grande también. ¿Cómo crees que sería la vida de tu hija ahora si no hubiera llegado al hogar de ustedes? Muy diferente, definitivamente muy diferente. Ella tiene ahora acceso a cosas que no hubiese tenido acceso, como ella dijo, si se hubiese quedado en donde ella estaba anteriormente. Gracias a Dios, ahora ella tiene una buena educación, es bilingüe, tiene acceso a plan médico, a familia, a un hogar más centrado. Sobre todo tu hija tiene amor. Que muchos de nuestros niños latinos, aunque cueste creerlo, necesitan amor y calor de hogar. Y si nosotros tenemos la oportunidad de ser padres de crianza, ¿por qué no hacerlo? Por eso en línea directa estamos haciendo hoy este programa. Vamos a una breve pausa, regresamos enseguida, ustedes no se muevan, volvemos en instantes. Como escuchamos en el primer segmento, es muy común que un niño se pueda encontrar solo en el área metropolitana de Washington, porque muy seguramente ha cruzado la frontera y está en busca de un hogar temporal o un hogar para ser adoptado. Le recordamos que el área en nuestra región es la segunda más grande en todo el país de centroamericanos y eventualmente estos niños que están en la frontera van a llegar aquí a Maryland, Washington y Virginia. Isabel, hablemos un poco de este proyecto de padres de crianza que ustedes tienen en el centro de la juventud latinoamericano. ¿Cómo apoyan a estos niños, a los jóvenes y a los padres de crianza? Sí. En nuestro programa de padres de crianza o foster care, como le decimos, nosotros servimos a niños de Washington, D.C., pero los hogares temporales pueden ser en Washington o en Maryland. Entonces, si personas están interesadas, si viven en Washington y Maryland pueden empezar el proceso. En el programa le damos hogar temporal a niños entre 0 y 21 años, por diferentes razones, como negligencia, abuso o porque no están acompañados. Y también proveemos servicios y apoyo para que estos niños tengan todo lo que necesitan para poder seguir adelante. Al mismo tiempo, también trabajamos con las familias biológicas de los niños. En muchos casos, la primera meta es tratar de trabajar con la familia biológica para que puedan regresar a su hogar biológico. Entonces, si hay problemas en la familia biológica, nosotros apoyamos a esa familia para que ellos puedan también intentar mejorar su situación para poder regresar con sus hijos. Los padres temporales tienen que ser parte de ese equipo, ¿no es cierto? Y eso es un poquito difícil a veces saber que es posible que estos niños regresen con sus padres biológicos. Entonces, trabajamos como un equipo. Tenemos trabajadoras sociales que hablan español y todos trabajamos en el equipo del niño en conjunto. ¿Cuáles son los requisitos para un hogar que quiera abrir sus puertas a un niño que lo esté necesitando ahora? Como ya mencioné, hay que vivir en Washington o en Maryland. Hay un proceso de algunos chequeos, un estudio de hogar que venimos a hacer, a conocer el hogar, ver si es un hogar seguro para los niños. Hay que tener espacio para tener más personas. Es una habitación extra y también hay que tener espacio en su corazón para querer llamar a otra persona más como su propio hijo. Es importante enfatizar que el Centro de la Juventud Latinoamericana, como lo mencionas, trabaja actualmente en el Distrito de Columbia y Maryland, pero a quienes viven en Virginia, no se preocupen que también hay programas de foster care en Virginia. Es importante conectarse con estas agencias de servicio social o directamente con el gobierno para ayudar a ser un padre de crianza o definitivamente también ayudar a guiar a estos niños, sobre todo aquellos que han cruzado la frontera, están solos y si los identifican, poder guiarlos a que puedan tener un hogar de paso o un hogar de crianza. Cuéntanos un poco, Brenda, cómo encontraste este proceso inicial para ustedes, para ti, tu esposo, cómo fue el proceso inicial de querer ser primero los padres de crianza y luego el proceso de adopción. Sí, las agencias ofrecen clases donde hay otros padres también de crianza que tienen experiencia y ellos comparten contigo las experiencias que ellos han tenido. Hay mucho apoyo en esas clases que dan para sacar tu licencia. El proceso no es complicado, hay que llenar papeles, ellos se tienen que asegurar que van a poner a los niños en un hogar seguro, pero hay mucho apoyo de parte de las agencias, de parte de los trabajadores sociales también. ¿Y cuál fue el apoyo que recibiste por parte del gobierno? Siempre hay una trabajadora social, un trabajador social, hay que contestar tus preguntas, que cada vez que hay un problema te guía por el proceso desde el principio al fin, no te dejan solo, siempre están ahí para ayudarte, para contestar las preguntas, para darte apoyo, información. Y ahora estás abierta a recibir otro niño o niña. Sí, así es. Es decir que el proceso fue bonito. El proceso fue muy bonito. Cuando uno no conoce mucho, pues uno se pone un poquito nervioso y ansioso, pero una vez pasas por el proceso, una vez entiendes cómo es y es muy bonito. Definitivamente lo haríamos otra vez. Esta experiencia que nos cuenta Brenda, Isabela, yo creo que es muy clara y tiene que ser de motivación para otros padres de familia que están pensando en recibir algún niño o niña que lo necesite. Y vale la pena recalcar que los padres de crianza tienen mucho apoyo antes, durante y después del proceso de ser padres de crianza. Hagamos énfasis en eso, Isabela, un poco cómo el gobierno y las agencias comunitarias van de la mano casi con los padres de crianza durante todo el proceso. Absolutamente. El gobierno ofrece una pequeña mensualidad para apoyar a los niños, las necesidades financieras que tienen que ver con el cuidado de los niños. Como mencionó Brenda, también las trabajadoras sociales, que cada caso tiene una trabajadora social, vienen a visitar al hogar, también ayudan a veces con citas médicas y cosas así. Entonces siempre hay alguien que los padres de crianza pueden llamar y decir, necesito ayuda o no sé cómo hacer. Si hay algún tema que necesitan más entrenamiento o asesorarse sobre algún tema que no conocen, le podemos apoyar a encontrarles un entrenamiento para que aprendan más, por ejemplo, de trauma o del desarrollo del niño y cosas así. Entonces siempre hay alguien a quien llamar si hay alguna pregunta. Además de este programa de crianza, ustedes tienen un programa llamado Familia Anfitriona. Háblanos un poco del proceso y los requisitos de este programa. Sí. Este programa es un programa para niños que no están en el sistema oficialmente de foster care, no están bajo el gobierno. Son jóvenes entre 12 a 21 años que son identificados en la comunidad por tener un riesgo de estar en la calle, no tener a alguien adecuado que les cuide. Pueden ser también niños no acompañados que ya tengan 18 años y ya son adultos oficialmente, pero en realidad todavía necesitan ese apoyo. Y también hay familias que los pueden acoger temporalmente para algunas semanas o en algunos casos más tiempo, por un par de meses, hasta que ellos estén estables y tengan acceso a los recursos que necesitan. Es muy importante lo que mencionaste, Isabela, porque no solamente tienen el apoyo del gobierno y las agencias comunitarias durante el proceso emocional, educativo, pero también sobre manutención. Porque muchos padres quizás quieran hacerlo, pero dicen yo no tengo la posibilidad económica. Exacto. Entonces es fundamental hacer énfasis que en todos los tres aspectos van a tener el apoyo del gobierno para aquellos que quieran ser padres de crianza. Cuéntanos un poco, Brenda, para cerrar este segmento, ¿cómo te sentiste cuando ya después de este proceso decidiste voy a adoptar a mi hija? Y cuando efectivamente la adopción se hizo un hecho. Era como cerrar un capítulo que fue hermoso, pero ahora ha empezado otro capítulo más hermoso todavía. Saber que ya el proceso había culminado y que ahora ella formaba parte de nuestra familia oficialmente. Ella siempre fue parte de nuestra familia, pero ahora cuando la adopción fue final, entonces ya fue oficial. Y fue una felicidad increíble. ¿Cuál es la diferencia entre ser estos padres de crianza y la adopción? Entonces tú sientes que hubiera sido si hubieras tenido que regresar a tu hija. Ay, yo creo que no sé cómo la vida hubiese sido para nosotros. Una vez que ella vino a nuestro hogar, ella fue parte de nuestro hogar. Así que hubiese sido muy triste para nosotros si lo hubiésemos perdido en un sentido. Y es que los porcentajes de adopción son muy altos. Se dice que el 30% de los niños son adoptados por aquellos padres y madres que han sido padres en foster care inicialmente. Así que estos niños que no tienen otra opción van a finalmente conseguir un hogar no solamente temporal, sino fijo. Y definitivamente nosotros, padres de familia, les podemos cambiar la vida a esos niños y niñas que los necesitan, ya sea desde recién nacido hasta 21 años de edad, como nos explicaba Isabela. Podemos abrir nuestros hogares y podemos definitivamente pasar la voz a otros hogares que tal vez estén interesados. Nos vamos a una breve pausa. Regresamos en instantes con más de este tema. Estamos hablando de lo que es ser padre de crianza o foster care y de lo que podemos hacer nosotros para cambiarle la vida a estos niños. Regresamos en instantes. Más de la mitad de los niños que necesitan un hogar temporal son reunidos con sus familias y aproximadamente el 30% de los que están con padres de crianza son adoptados. Se estima también que a nivel nacional el tiempo promedio de los niños que viven en hogares temporales es de 14 meses. Brenda, has abierto hoy tu corazón con nosotros. Te agradecemos mucho haber contado tu historia porque no es fácil abrir esta puerta de contar la vida personal y decir si yo fui madre de crianza, adopté a mi hija. Y hay muchas razones para las que los niños quedan prácticamente sin hogar. Muchos por abuso, muchos porque quedan solos, cruzan la frontera. La situación por la que sea, lo más importante es recalcar y es lo que queremos hacer en este programa de línea directa que lo que necesitan estos niños es amor. Amores, definitivamente. Cuando nos tocó a nosotros el momento de abrir nuestro hogar para hacer foster parents para la niña, no había otro familiar biológico que estuviera ahí para ella. Ella tenía necesidades especiales que necesitaban ser cubiertas y en ese momento nadie de su lado biológico estaba dispuesto a pasar por eso. Y nosotros abrimos el hogar con brazos abiertos y no nos arrepentimos ni un solo segundo de haberlo hecho. No solamente el amor que nosotros tenemos por ella o teníamos por ella cuando lo abrimos, sino la felicidad que ella ha traído también a nuestro hogar. Porque los niños son la alegría del hogar, definitivo. Los dos han sido beneficiados. Qué bonita historia. Ahora, Isabela, tu motivación personal, porque yo me imagino que a nivel profesional y laboral tampoco es fácil tener que ser como de alguna manera la mediadora entre padres biológicos, los padres de crianza, ver y conocer las historias de cerca de estos niños y jóvenes. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces diariamente? Bueno, cuando yo empecé mi carrera, mi primer trabajo era trabajadora social en foster care hace muchos años. y fue un trabajo muy difícil, pero también me afectó de una manera, nunca me olvidé de estos niños que yo conocí en esos años y de las familias con quien trabajé. Escuchando cuentos como el cuento de Brenda, de verdad vale la pena de ser parte de un programa así. Ahora, hace poco tuve la oportunidad de regresar para ser la directora de este programa y fue una decisión muy fácil para mí regresar. Ahora yo ya soy madre también, entonces pienso en mi hija y la importancia que todos tengan un hogar estable con amor. No todos los niños son latinos. Es importante recalcar eso. Cuéntanos un poco como el promedio y la dinámica de los niños que necesitan hogar, que llegan a la organización, el Centro de la Juventud Latinoamericana. Sí, gracias por mencionar eso. Como estamos en Washington, D.C., recibimos niños de todo tipo de familias, niños que hablan inglés, niños latinos. Entonces, sí, como nuestra agencia se especializa en familias que hablan español y familias latinas, muchos de los casos son latinos, pero hay tantos niños con necesidad de diferentes backgrounds, digamos, que nosotros también aceptamos a todo tipo de niños, ¿no es cierto? Brenda, la realidad actual de nuestro país política es que muchos de nuestros niños y niñas latinos se quedan sin hogar de un momento a otro. Pueden llegar de la escuela, llegar a su casa y no encontrar a papá y mamá porque fueron deportados o detenidos por cuestiones de inmigración. Es una realidad que estamos viviendo. Háblanos sobre la importancia de que nuestras familias latinas entiendan que ahora más que nunca es vital poder abrir la puerta a nuestros hogares a miles de niños que lo necesitan. Yo creo que lo más importante es que nosotros no debemos poner en los zapatos de esos niños y de las otras familias también que por alguna razón no han tenido cuidado de estos niños. Y esos niños están viviendo unas experiencias muy duras para las edades que tienen. Experiencias que ningún niño debería pasar. Y yo creo que es bien importante que nosotros como adultos, como familias latinas, que somos estables, que podemos abrir nuestro hogar para ellos, que nosotros lo hagamos. Este, es un beneficio para ellos, pero sobre todo es un beneficio para nosotros también. Poder abrir nuestro hogar, darle alegría, amor, estabilidad, algún sentido de normalidad para estos niños que están pasando por experiencias que ellos no pidieron pasar. Quiero darle las gracias a Brenda y Isabela por habernos contado tu historia y por haber compartido también tu experiencia con nosotros y la información vital. A ustedes en casa, gracias también por habernos abierto sus hogares con este tema tan importante. Si tienen la posibilidad, no lo duden dos veces. Averigüen, infórmense y den la oportunidad a un niño o una niña que realmente necesita amor y calor de hogar. Con esto me despido. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en línea directa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!